Hola Cupcakers, hoy os traigo unas cookies de chocolate blanco y nueces. Es una receta muy sencilla especialmente dedicada a todos aquellos que quieren iniciarse en el mundo de la repostería. Para hacer las cookies necesitamos harina tamizada, azúcar moreno, mantequilla, chocolate blanco, nueces trituradas, un huevo y bicarbonato de sodio. Para empezar mezclamos la mantequilla y el azúcar moreno. Batimos a velocidad media durante 6 o 7 minutos o hasta que ambos ingredientes estén bien incorporados. La mantequilla se integrará mucho mejor si la utilizamos a temperatura ambiente. Así que si en vuestra ciudad hace mucho calor, con que saquéis la mantequilla de la nevera media hora antes de utilizarla será suficiente. Y si por el contrario hace frío, la podéis dejar reposar fuera de la nevera la noche anterior. Cuando la mantequilla y el azúcar estén bien integrados, añadimos el huevo y seguimos batiendo. En este caso estoy haciendo la masa de las cookies con un robot de cocina porque es mucho más cómodo. Pero también podéis hacerla con una batidora de mano. Mientras se bate, mezclamos el bicarbonato de sodio y la harina. Ahora con la batidora a velocidad baja vamos añadiendo la harina poquito a poco. Así no se nos apelmazará la mezcla y tendremos una masa perfecta. Recordad que siempre que utilicemos harina debe estar tamizada. Este gesto tan sencillo evitará que tengamos grumitos en la masa. Cuando terminemos de añadir la harina, batimos un poquito más. Lo justo para que la harina se termine de integrar por completo. Voy a reservar unos cuantos trocitos de nueces y chocolate para ponerlos encima de las galletas. El resto lo añadimos a la mezcla anterior y removemos con una lengua repostera. Haciéndolo a mano, evitaremos que los trocitos se rompan. Preparamos una bandeja con papel vegetal o de horno. Para trabajar la masa y que no se nos quede pegada a las manos nos ponemos un poquito de aceite. Con la ayuda de una cuchara ponemos un poquito de masa en nuestras manos y hacemos una bolita. La dejamos en la bandeja y hacemos lo mismo hasta acabar con toda la masa. En el horno la masa se deshace y se expande, así que tenéis que dejar bastante separación entre las galletas. Ponemos unos trocitos de chocolate y nueces por encima y aplastamos un poquito. Cuando las tengamos todas listas las llevamos al horno. Recién salidas del horno las dejamos reposar 10 minutos en la bandeja. Si las intentamos mover del papel antes de ese tiempo se nos pueden romper porque estarán blanditas. Pasados los 10 minutos ya las podemos trasladar a la rejilla para que se enfríen por completo. Una vez frías ya tendrán la textura crujiente de galleta. Mirad como quedan. Como estas galletas no requieren de mucho tiempo de horneado los trocitos que les pusimos por encima están perfectos y por debajo están doraditas. Ya solo nos queda hacernos un buen café y disfrutar de ellas. Os animo a que las hagáis. Como veis es una receta muy fácil y el resultado está buenísimo. Para conservar estas cookies podéis meterlas en una cajita de lata y os aguantarán perfectas unas 3 semanas. Si te ha gustado el vídeo házmelo saber dándole al me gusta. Suscríbete al canal para no perderte mis nuevos vídeos. Nos vemos la semana que viene con una nueva videoreceta. ¡Hasta pronto Cupcakers!